Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí sentía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás de luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta mi última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que lo pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía Y a quien le darás Todo lo que no me diste a mí Y él llorará por ti como yo algún día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás de luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta mi última gota Y yo arriesgué contigo hasta mi última gota Y yo arriesgué contigo hasta mi última gota Y ahora te vas Sabiendo que lo pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía Y a quien le darás Todo lo que no me diste a mí Y él llorará por ti como yo algún día Y ahora te vas Sabiendo que lo pude lograr En tu alma motivar el amor Eres lo mejor que yo he tenido Eres lo mejor que yo he vivido Eres lo mejor que yo he vivido Eres el más bello de mis sueños Eres el mayor de mis anhelos Eres mi amor, mi corazón Eres la mujer que yo soñaba Eres el mayor de mis anhelos Eres el amor que yo esperaba Eres tu la luz de mi sendero Eres el amor que yo más quiero Te quiero amor Gracias te doy Gracias por haberme comprendido Hasta perder el sentido Por seguirme a donde voy Gracias por haberme amado tanto Con toditos tus encantos Muchas gracias Yo te doy Hoy Hoy Música Eres la mujer que yo soñaba Eres el amor que yo esperaba Eres tu la luz de mi sendero Eres el amor que yo esperaba Eres el amor que yo más quiero Eres el amor que yo más quiero Te quiero amor Gracias te doy Gracias por haberme comprendido Hasta perder el sentido Hasta perder el sentido Por seguirme a donde voy Gracias por haberme amado tanto Con toditos tus encantos Muchas gracias Muchas gracias Yo te doy Muchas gracias Me piden que me aparte de tu lado Que deje un momento de adorarte Mi amor no te extingue fácilmente No quiero de mi mente separarte Te amaré vida mía eternamente Y seré un esclavo para adorarte Y en vez de maldecirte solamente Te adoro y te idoladro ciegamente Y en vez de maldecirte solamente Si vagas por el mundo sola y triste Acuérdate de mi por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y te idolatra eternamente Me piden que me aparte de tu lado Que deje un momento de adorarte Mi amor no te extingue fácilmente No quiero de mi mente separarte Que deje un momento de adorarte Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa Que cuando se va de casa Triste me pongo Esa negra linda Ay me tiene loco Que me come poquito a poco Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa Que cuando se va de casa Ay, 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 esa negra linda, ay me tiene loco, que me come poquito a poco Esa negra linda, ay me tiene loco, que me come poquito a poco Esa negra linda, ay me tiene loco, que me come poquito a poco Esa negra linda, ay me tiene loco, que me come poquito a poco Esa negra linda, ay me tiene loco, que me come poquito a poco Ay, la, 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 ay, la, 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 mi negrita linda, nunca me dejes Esa negra linda, ay me tiene loco, que me come poquito a poco Aún sigo viviendo con la esperanza de que tú me quieras Aún sigo viviendo con la esperanza de que seas mía Sé que no soy yo lo que tú has deseado Pero te aseguro que vivo de ti muy enamorado Todas las mañanas cuando empieza el día tú estás en mi mente Cuando por las noches no puedo evitar o te recuerdes En mi corazón dueño de tus ojos Yo quisiera probar el dulce sabor de tus labios rojos Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandarse del dueño de ti Hacer que me quieras, que me ames, que me extrañes Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandarse del dueño de ti Hacer que me quieras, como yo te quiero a ti Y es la San José de Agua Verde, Sinaloa, viejón ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Échale ganas, compa! Todas las mañanas cuando empieza el día Tú estás en mi mente Cuando por las noches no puedo evitar o te recuerdes En mi corazón dueño de tus ojos Yo quisiera probar el dulce sabor de tus labios rojos Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser el dueño de ti Hacer que me quieras, que me ames, que me extrañes Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser el dueño de ti Hacer que me quieras, como yo te quiero a ti Hacer que yo te quiero a ti Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices sinceramente Que me has dejado de amar Descuida, yo bien compiendo Y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Y no acabó mi canto Y lo perdí Y no se confunda Es la banda San José de Agua Verde, Sinaloa ¡Ánimo! 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 Te quito tu tiempo Después decir ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Y no acabó Y no acabó mi canto Y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Y no acabó Y no acabó mi canto Y lo perdí Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imáquilloso y el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Pero respira tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a beso despacito Vivo las paredes de tu laberinto Y hace que tu cuerpo sea un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Y déjeme sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven y dámelo Yo sé que estás bailando Y a vos te muestras dándolo Mami estoy bailando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Que prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero que ver con tu amor a ti te cabe Ya no tengo presa, yo me quiero dar el viaje Es que se molesto y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tu me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que se vellece su rompecabezas Pero voy a montarlo aquí, tengo por la prensa Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto es mi tromano sin ningún apuro Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Y déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tu grito Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a aprender una playa en Rosarito Hasta que las bolas griten hay bendito Para que quizá yo se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tu grito Y que olvides tu apellido Y no se confunda oiga Es la banda San José de Mover de Sinaloa ¡Ánimo, ánimo! Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que olvides tu apellido Despacito Judiciales a la vista Claven todos y relajados Si preguntan yo contesto Ustedes son mis empleados Si hay en algo no se asusten Estamos apalabrados Al caer en el retén Los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios Tienen pinta de mañosos Bájense pa' revisarlos Les hallaron un papel Y una bolsita manchada Le preguntaron ¿Qué es esto? Contestaron de volada Ya con esto descubrieron Que la troca iba cargada Al quererlos esposar Dijo el que iba manejando Mire señor oficial Mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada Se van a quedar mirando Mire señor empresario Se les acabó el corrido Diga el nombre de la empresa A la que han pertenecido Si señor con mucho gusto Se llama Viajes Carrillo Para que tanto relajo Porque no habían avisado Déjenme la contraseña Y váyase con cuidado Díganle a la Aguila Blanca Y ojalá y viva cien años Está de parranda el jefe Lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada Cuando se puso a tomar Se llevó a una jovencita Al salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron Va pa' largo el reventón Conozco muy bien sus mañas Esta vez ya se picó Ya que dice esa lucita Es señal que amaneció Pa' variar tiene visita Es su amigo el coronel Y está bien acompañado Por la reina que usa él Vale más sacar la nuestra Porque nos va a amanecer Que se traigan las muchachas Más bonitas Pero ya la mejor es de mi amigo Que me vino a visitar Y si acaso no le gusta Tráiganle una sin usar No hablaremos del negocio Porque todo marcha bien Que le traigan lo que pida Que le traigan lo que pida A mi amigo el coronel Cuando el jefe está de buenas No se miden con placer Se emociona con corridos Y con este mucho más Cada vez que se termina No se cansa de escuchar Lo repite y lo repite Mándose porque será Escribir con Más No, no, no No, no, no No, no, no Eso sí, mi amor Llegaste a mi vida Y yo te amé Me hiciste una herida Y luego te vas Y dejas de amar Y yo te amé Me dejas llorando ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y quién iba a pensar Que alguien como tú Me abandonara ¿Y quién iba a creer Que me dejes llorando? Oh, 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 oh Supriendo estoy Si pudiera Si pudiera Alzar la vida miera A cambio de tu amor ¿Y quién? ¿Quién iba a pensar Que alguien como tú Me abandonara Y quién iba a pensar ¿Y quién iba a pensar Que me dejes Y aún sigue mi dolor? Y aún sigue mi dolor Lloraré, llorar, llorar Sufriendo estoy De veras Si pudiera Hasta la vida Hasta la vida entera Hasta la vida entera Hasta la vida entera ¿Qué? ¡A veras! ¡A veras! ¡Vamos! ¡A veras! 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 Hoy quiero cantar De esta noche A la luz de la luna Las canciones de amor que me nacen del alma por ti Que se entere la gente de lo que te amo yo Hoy quiero cantarte esta noche Mil frases de amor al oír Lenguaje sencillo y tranquilo Gritar y de lo que te amo yo Penetrar hasta el fondo de los demás Robar tu corazón Eso es lo que quiero yo Entregarte esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo Y tú lo mereces Eso es lo que te daré Cada vez que tú quieras mi amor Esto y más mereces tú Amores de mis amores Hoy quiero cantarte esta noche Mil frases de amor al oído Lenguaje sencillo y tranquilo Gritar y de lo que te amo yo Gritar y de lo que te amo yo Eres tan hasta el fondo de tu alma Robar tu corazón Eso es lo que quiero yo Entregarte esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo Y tú lo mereces Y tú lo mereces Eso es lo que te daré Cada vez que tú quieras mi amor Esto y más mereces tú Amores de mis amores Nueve chiquititas Nueve chiquititas Se enamoró Corazón Me quedé solo Sin tu beso Me quedé solo Sin tu amor La soledad Me está consumiendo Echa de menos Tu calor Me extraño tanto Que estoy muriendo Me hizo quedarnos Este adiós amor Se hizo más duro Y más frío El invierno Y en el verano Ya no hay calor A ver cómo dice esta noche Cómo dice Cómo dice Nueve vuelve Más fuerte Memoria de la cama Y la habitación Es un cuarto oscuro Ya no brilla el sol Vuelve, vuelve Me está matando Me está matando La separación Si soy culpable Calla por favor Sabes, te amo Vuelve por amor ¿Sabes qué, mi amor? ¿Sabes qué, mi amor? Vuelve, chiquitita Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve La noche es fría Y falta tu calor Me muere de la cama Y la habitación Es un cuarto oscuro Que no brilla el sol Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Está matando La separación Si soy culpable Calla por favor Sabes, te amo Vuelve por amor Yo quise darte todo Todo de mi vida Saqué de mis adentros Lo que ahí sentía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Una voz en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Luchar contra todo Tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta mi última gota El llanto que hoy refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía Y a qué le darás Todo lo que no me diste a mí Y él llorará por ti Como yo Algún día Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Siempre cuestan tanto Fue por demás De luchar contra todo Tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta mi última gota El llanto que hoy refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía Y a qué le darás Todo lo que no me diste a mí Y él llorará por ti Como yo Algún día Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía Ni un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchaste Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ni un adiós Tú me dijiste Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchaste Yo sin saber Que me fingías En ti confié En ti confié Mis alegrías Mis alegrías Pero al saber Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré Muriendo Sin tu calor Me iré Muriendo ¡Suscríbete al canal! 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 Los no pueden, porque siempre están dormidos El rey sigue siendo amigo, y quiero que oiga el corrido Adiós amigo querido, de ti me estoy describiendo Pero si Dios lo permite, muy pronto nos miraremos Ahí te dejo este corrido, pa' que lo sigas oyendo Yo no sé si te perdí O me perdiste, yo solo sé que de mi vida tú te fuiste Y nada gana si de mí te marchas lejos Pues donde estés y donde tú estés me sigue ardiendo Con tus enredos y malicia me embrujaste Pues fui tan tonto y tú de mí te aprovechaste Si de tu jaula tú me hiciste prisionero Y aunque mentiste y me engañaste, yo te quiero Cuando llegaste tú jamás me lo dijiste Qué amargura y tristeza me trajiste Pues el infierno que he vivido yo a tu lado comprendí Es el castigo que por tonto merecí Y desde ahora te voy a olvidar Y con el viento te mandé a volar Pues tu desprecio me hicieron llorar Y cada día te aborrezco más Con solo pena tú me puedes dar Ya ni tu rostro puedo recordar Pues tú en mi mundo ya no existes más Y cada día tú me extrañas más Con tus enredos y malicia me embrujaste Pues fui tan tonto y tú de mí te aprovechaste Si de tu jaula tú me hiciste prisionero Y aunque mentiste y me engañaste Yo te quiero Cuando llegaste tú jamás me lo dijiste Qué amargura y tristeza me trajiste Pues el infierno que he vivido yo a tu lado comprendí Es el castigo que por tonto merecí Y desde ahora te voy a olvidar Y con el viento te mandé a volar Pues tu desprecio me hicieron llorar Y cada día te aborrezco más Con solo pena tú me puedes dar Ya ni tu rostro puedo recordar Ya ni tu rostro puedo recordar Pues tú en mi mundo ya no existes más Y cada día tú me extrañas más Pues desde ahorita Te mandé a volar Te mandé a volar Por eso me gustaba a cocinar Siempre con su hermano el cuate Con amigos por igual Amanecían los paleques Mirando gallos pelear Super gran las mujeres Y en los gaños a costar Siempre calaba la banda Cuando se ponía a tomar Ahora toda su familia Siempre lo han de recordar De Nayarit hasta Tijuana De Tijuana a California El Chulli las navega Acompañado de una dama Que así se la pasaba Andando de rama en rama Muy seguido lo miraba Junto con su hermano el cuate En su mano un colorado Que traía para apostarle Ese gallo era jugado Nadie iba a ganarle Como el Chullin fue conocido Por toditos sus amigos En Santa María él nació Y en Tijuana fue su nido Muy alegre y parrandero Las mujeres su delirio 2014 transcurría Día 26 de agosto Cuando dieron la noticia Que el Chullin había muerto Dejó llorando a su familia Hoy su madre está de luto Yo aquí ya me despido Ya terminé de cantar Siempre te recordaremos Nunca te van a olvidar Porque fuiste un gran amigo Siempre te van a extrañar Subtitulado por Arte Gracias por ver el video. 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 Gracias.